Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Es una video reseña, así que vamos a hablar hoy de algo que les hablé hace más o menos unos 3 años, 4, y es el shampoo en seco Batiste. Para mí es Batiste. Otras personas lo pronuncian como Batiste, está bien, no hay problema. Yo pronuncio como lo leo. Bueno, el importador de Batiste para Colombia es el laboratorio PharmaVic. Y PharmaVic, dentro de sus marcas o su marca principal, es Nysand. No sé si todas ustedes conocen Nysand. Nysand lleva muchos años en el mercado, tiene shampoos, tintes, matizantes, perdón, matizantes para tinte, no tintes, sino matizantes para tinte. Y bueno, una amplia gama de shampoos para pelo tinturado. Y pues bueno, ellos trajeron a Colombia ya hace bastante tiempo este shampoo en seco, que realmente salva la vida de cualquier mujer o de cualquier hombre que tenga un evento especial o una salida de afán y no quiera ir con el pelo sucio como lo tiene en el momento. Hay veces que de verdad no nos podemos negar que nosotras tenemos el pelo. Por ejemplo, yo hoy lo tengo un poco graso, ya mañana tendría que lavarlo. Pero que si ahorita me invitaran a cine, este sería mi primer aliado para poder irme a cine con el cabello limpio. Bueno, Patiste tiene este aroma que es fresh, hay otro que es como tropical y huele a coco. Uy, es delicioso, el cuerpo es amarillo por si lo quieren comprar. Hay otro que es cherry, o sea como cerecita, rico. Y hay otro más, pero ahora no me acuerdo. También tienen algunos shampoos en seco que te proporcionan volumen. Y entonces te lo aplicas y peinas el pelo y te queda un poquito más voluminoso. Tú lo puedes comprar en las tiendas Chromantic o en la página de internet de Patiste Colombia. Vamos a ver cómo se aplica Batiste. Pues el paso número uno es destapar el Batiste. Vamos a mover este frasquito, porque ustedes saben que todo lo que es spray hay que moverlo para que se integre muy bien y lo podamos usar. Lo que yo hago normalmente, que vendría a ser el paso tres, es aplicarlo en divisiones de cabello. Bueno, entonces lo abro por la mitad y lo que hago es más o menos a 15 o 20 centímetros de distancia, lo voy a rociar. Así, perfecto. En la raíz, ¿sí? Y ustedes verán que queda como un poco blanco, aquí quedó más blanco. Entonces lo que hago más o menos es cada dos dedos hacer una división y volver a aplicar el Batiste. Ahora lo que hago es, si ven que queda blanquito como si nos hubiéramos puesto talco. Entonces la idea, que sería el cuarto paso, es que una vez aplicado le vas a hacer un poquito de masaje en el cuero cabelludo, moviendo el producto, y ese masaje va a hacer que esa cosa blanquita, que ese polvito blanco, se desvanezca. El olor de este fresh es súper fresh. Es delicioso, me encanta. Ok. Entonces bueno, básicamente es esto. Ahora, lo que sigue sería pasar un cepillo completamente limpio por tu cabello y sencillamente organizarlo para hacerte el peinado que tú quieras. O, digamos en mi caso, ya para acomodarlo, yo me peino de medio lado, para un lado, para el otro, acomodarlo y dejarlo ahí. Y está perfecto. Miren, cuando el pelo está sucio, en mi caso, a mí no se me mueve el pelo, se me queda tieso. Pero cuando yo me pongo Batiste, es como que el pelo vuelve a coger vida. ¿Sí? Como que... bien. Ahora, tengo que decir algo. No es algo desfavorable. Yo la verdad no le he visto nada desfavorable a este shampoo. Lo uso hace bastante tiempo. Y es que, por ejemplo, en mi caso, que tengo cuero cabelludo graso, me dura la limpieza, me dura solamente como ocho horas. Entonces, digamos que para un evento salvaría mi vida. Pero al otro día, yo tendría que volver a lavarlo, porque como el cuero cabelludo es graso, vuelve a generar la grasita y ya. Pero sí me presta el servicio que necesito, que es salir de un apuro. Salvarme en el momento. Y pues esto, la verdad, que no lo uso todos los días, ni cada semana. Entonces, me dura muchísimo. Realmente me dura, yo creo que más de tres meses me dura el producto. Es bastante bueno. Otra cosa que les quiero decir es, bueno, en la parte de atrás, vienen las instrucciones en inglés y en español, y te dice cómo aplicártelo. Y en esta parte, ustedes pueden ver que no testean en animales y que además el producto es vegano. Pues bueno, a mí me encanta Batiste. O Batista, como ustedes le digan. Aquí dice, cabello limpio y fresco al instante. Y lo que les acabo de decir, sí, yo lo siento fresco. Lo siento como que, bueno, este fresh. Porque realmente el amarillo, yo lo sentía como normal. Me limpia, pero no se siente fresco como este. Este es como un poquito fresquito. Ok, bueno, pues hasta aquí esta reseña. Espero que les haya gustado. Anímense a usar Batiste porque realmente es muy, muy bueno. Y que te salva, te salva.